Hay caballos muy ligeros que ya tienen su corrido Honor le hacen a sus fierros que los marcan de registro Unos nombres voy a darle por muchos son muy conocidos Como el prieto de tres coronas caballo de mucha sangre Que ha ganado en varias carreras y al fin fue a retirarse Ahora se encuentra en un rancho donde sirve pa' maquilarse Como el famoso beduino mexicano pura sangre Ganó en Estados Unidos orgullo de los Fernández Otro garaño en pura sangre chico beduino como su padre En los terbis de los alamitos son caballos de registro Fisnau dais de los mejores que en toda mi vida he visto Así como era su padre, dais porcais otro no ha habido Hay caballos de registro que no alcanzaré a poner Como un caballo muy fino ¡Aquí por el sonido absurdito! Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Ahí hay que se quedan Sí, están grabando Cualquier rueda ya corre Bueno y pongan atención Yo pongan mucha atención que va a correr la rífara Ya no hay padres tampoco, no hay Esta es la de los cientas Esta es la de los cientas Ahora, esta es la de los cientas Tierra de los cientas Haciendo el corazón Dejuanas compadres Y no hay honte Dejuanas no hay hante En la de los cientas En uno de los cinco El número cinco Dejuanas, porque sin igual a ver quien tiene por el cinco A cinco, así que los afortunados cinco A la vez Es Tamaulipas Que está la cuadrada Estrella Dentro de su artillería Traina un cuaco Que respeta Al Satanás Con la araña Muy pocos van y lo retan Que bien quema Las trescientas Lo vemos tú en el tejano Sin ser el favorito Quedo campeón de dos años Un buen cuido y buena sangre Han hecho volar el caballo No le quitaron el hipo Cuando cruzó la frontera Fueron tierras diferentes Pa' ganar cuatro carreras Pero regresó a su tierra Para defender la estrella Abierto de tres añeros Con seis puertas en la cena Magnífico y candidato Un buen cujo El chico Lo vemos que el chico